bienvenidos a otro episodio más de texans estamos hoy listos para compartirles un par de hormigueros en uno de ellos hice el vídeo pero se me dañó parte del vídeo entonces a medida que les muestre cómo lo empecé a hacer haré unos pequeños cortes para explicarles visualmente cómo lo hice pero es un hormiguerito bien interesante porque tiene unas galerías con una forma diferente a lo que he hecho antes es decir tiene como unas tienen que verlo e hice uno de madera les voy a hacer dos uno de compuesto cerámico y uno de madera también un poquito diferente a lo tradicional o a lo que siempre he hecho básicamente el objetivo es probar nuevas formas nuevos diseños para darle un poquito de frescura a las ideas y también pues contribuir con con algunos cambios en el diseño para aquellos que quieran de pronto hacer algo parecido el hormiguero de madera lo he hecho en madera de roble es bastante dura hace poco hice un hormiguero y resultó ser una especie bastante bastante poderosa a la hora de perforar el hormiguero entonces el cliente que me compró ese hormiguero la colonia también ha crecido bastante y por eso pues empezaron a perforar para ampliar entonces él me dijo oye hazme uno ahora más grande y es un hormiguero que ya empecé a hacer les había contado en alguna de las historias de instagram es un hormiguero que va a tener más o menos medio metro de largo como por 30 centímetros de ancho va a ser bien grande con varias compuertas y con dos sistemas o dos áreas de de humedad dos torres de humedad y la idea es hacerlo también en roble que es una madera bien dura porque la colonia parece que ha ido creciendo a pasos agigantados entonces vamos a ver cómo nos va entonces debido a eso he estado haciendo hormigueros ahora en maderas bastante duras he estado probando y también averiguando estuve hablando con el amigo de foranto consultándole a él que maderas ha utilizado porque también hay maderas que pueden ser un poco repelentes a las hormigas entonces hacer un hormiguero así va a ser un hormiguero donde las hormigas primero no se van a mudar o segundo hasta pueden estar en peligro ya que ciertas maderas sueltan químicos justamente para repeler a las hormigas y si ellas entran a la fuerza pues hasta pueden contaminarse morir entonces lo que quiero es hacer asegurarme de que las maderas que voy a usar son inocuas para las hormigas pero muy resistentes a la hora de la de la dureza y la resistencia también a los elementos básicamente de eso es que vamos a tratar este vídeo de esos dos hormigueros se los voy a compartir y si tienes alguna duda del procedimiento como hice el uno o el otro no lo voy a contar todo en detalle en este vídeo porque ya varios vídeos atrás he mostrado las herramientas los materiales y el método que utilizo para lograr estos hormigueros entonces si tienes alguna pregunta puedes irte a las listas de reproducción curso de hormigueros en hay tono curso de hormigueros en madera y ahí vas a encontrar mucho del de los antecedentes que me han llevado al punto donde estoy ahora de hacer los hormigueros como los hago les mando un abrazo les dejo estos clips y hablamos en unos instantes un poquito más bye empezamos con los núcleos de arena y el procedimiento como ya les mencioné aparece en la lista de reproducción curso de hormigueros en hay tono ahí colocamos los magnetos les colocó otro magneto abajo para que los de arriba se sostengan en su lugar y fundó el compuesto cerámico encima de este vidrio para que no se me pegue miren cómo lo hice ok vamos a hacer brevemente la explicación de qué fue lo que hice ya que esa parte del vídeo se me se me dañó entonces tenemos el hormiguero ok y tenemos que ese hormiguero tiene una especie de corredor más o menos de este tipo este marcador no está funcionando como debiera pero ok entonces este es el hormiguero eso es más o menos lo que se ve ok pero si hacemos un corte una sección acá y pasamos esa sección aquí vamos a ver cómo se vería ese corte tendríamos entonces el hormiguero aquí ok y esta parte aquí aquí encima iría el acrílico aquí están los los magnetos ok magnetos entonces aquí encima iría el acrílico que sería el equivalente aquí ok este es el acrílico es la parte que vamos a ver y en la sección en el corte veríamos los corredores así los corredores angostos ok pero luego abajo tendría cámaras más grandes y algunas de esas cámaras tienen túneles que se conectan entre sí ya sea por arriba o por abajo que quedaron suspendidos internamente entonces realmente esta es la capacidad del hormiguero los corredores son apenas lo que podemos ver pero las hormigas estarían en la parte de abajo es una manera lo pude haber hecho al revés haber dejado los corredores pequeños abajo pero quería darle como un aspecto diferente vamos a verlo aquí ya en la práctica entonces ustedes observan permítanme voy a ponerle un poquito de iluminación a esto ok entonces tenemos una especie de serpentín más o menos ok dos sistemas de de humedad de humedad y tenemos que las galerías internamente tienen espacios más anchos y túneles que se conectan voy a quitarle el acrílico permítanme un momento entonces aquí tenemos túneles que se conectan miren ustedes se conectan vamos a probarlo así túneles que se conectan aquí por acá se conecta este con este este con el siguiente pero cada una de estos corredores tiene abajo galerías más anchas noten ustedes eso le da un aspecto bastante bastante interesante y los sistemas y el sistema de humedad pues uno aquí el otro acá bien estrechos o sea bien cerrado solo con una salida aquí para que haya lo que llamamos esa trampa de humedad este está un poco más abierto que los demás pero siempre con una sola salida ok y túneles que se conectan aquí y allá noten ustedes hacia allá abajo las cámaras son más más amplias eso pasa con todas noten ustedes esos rincones que quizás a la hora de filmar voy a perder visión sí pero me parece interesante me parece muy interesante y es un un diseño diferente siento yo o lo planeé pensando un poquito en especies semi claustrales básicamente eso fue lo que hicimos entonces este es el resultado final sus agujeros tanto de entrada como de alimentación de agua para las torres de humedad y un diseñito bastante singular bastante especial anhelando estrenarlo pronto ahora hablemos del hormiguero de madera sobre este hormiguero el diseño es bastante interesante pudiéramos llamarlo un hormiguero o el nombre que yo le he puesto es laberinto no es exactamente un laberinto pero como que lo emula le dejé diferentes profundidades me gusta mucho hacer eso con los hormigueros no dejarlos totalmente planos y utilicé madera de roble blanco es una madera supremamente dura su sistema de humedad por evaporación y le di una mano final sobre todo en esta parte de arriba con un aceite mineral para maderas este hormiguerito su manera de fabricar pueden verlo como les dije en la lista de reproducción le puse unas espumas para aislar las vibraciones lo firmé y si tienen alguna inquietud sobre cómo se hace esta clase de hormigueros les repito véanse la lista de reproducción curso de hormigueros en madera allí están las herramientas que uso el método que utilizo hay otros diseños muy interesantes y mientras tanto les deseo una feliz crianza de hormigas chao